Este es un nuevo segmento distinto a marcas que impactan que se llama Experiencias Antes de Morir. Ya hay que venir a verle a Campana y también a Messi. El Inter de Miami es interesante la historia porque uno le ve a Beckham qué está haciendo y a Mijín. Cuando él vino a jugar en Los Ángeles Galaxy, le dijeron ven y te vamos a dar una opción de compra de un equipo nuevo que salga. El man hizo su jugada, jugó en Los Ángeles Galaxy, se jubiló y después empujó para que salga el Inter de Miami en el año 2018. En el 2020, Inter de Miami sube a la primera división que es como la MLS y hoy ya tienen incluso su propio estadio que es este que está ahí muy bonito, colores negro y rosado. Es el día del partido y estamos ya en Miami dirigiéndonos a Fort Lauderdale. Siempre pilas en el Google Maps cuánto se demora hasta el estadio. Si ven cómo está acá el tráfico, dices, hijo de tanque. Ya la forma de cómo lleguen de Ecuador hasta Miami, si les podemos dar una recomendación, nosotros vinimos en la TAM. Hay un vuelo nuevo que han sacado Cuenca, Quito, Miami. 6 y 50 sales de Cuenca y a la 1 y 30 estás en Coral Gables dando papaya en Miami Beach. El vuelo Cuenca-Miami nos salió unos 550 con maleta grande y de ahí el hospedaje ya va según preferencias. Nosotros estamos en un Airbnb en Miami Beach, creo que nos está costando unos 200 de la noche. El hospedaje en Estados Unidos está bien cariñoso. El vuelo, 30 dólares del parqueo. Acá ya está a 40 de ser parking, 20 valeta parking. Vamos a ver cuánto cuesta parquear el carro. Pago del parqueadero, 50 dólares con 99 centavos. El pie ha sido 99 centavos. A ver, llegando al estadio, causa curiosidad que al lado hay como este, no sé si es un aeropuerto, una pista de aterrizaje o un garage para jets. Tal vez aquí llegue a Messi directamente. Todas las camisetas Messi, Messi, Messi. ¿Cómo conseguir las entradas y cuánto cuestan? Lo que les sugiero que investigue es bajarse la app Inter de Miami CF y aquí entran a una parte que es comprar tickets. Eso les dirige dentro de la aplicación a Ticketmaster. El costo de las entradas va desde los 160 dólares hasta los 735 dólares. El de 160 probablemente es en estas partes del lado, medio atrás. Y el de 735 dólares es en el centro, bien ubicado. Nuestros tickets nos costaron unos 250 dólares. Son unos asientos en esta parte de acá, medio aladito. Ya les voy a mostrar bien dónde están. Veo que el Inter Miami ya le está copiando al Independiente del Valle. Pueden ir a ver aquí nuestras marcas que impactan del IDB, que va a ser el siguiente campeón de América de las Libertadores. Pero me encanta la paleta de colores de cómo maneja el club. Y aquí tiene su propio Training Center. Que si ven, no tiene nada que envidiarle al IDB. Recomendaciones. Nosotros tenemos la DJI Osmo Pocket 2. Nos dejaron entrar con esa cámara todo chill. Camarotas grandes no te dejan entrar. Y a veces esos selfie sticks, dijo, un selfie stick que se alargue, tampoco pueden entrar. De ahí, otro tema interesante para las mujeres, ojo, las carteras. Por ejemplo, la Pau está con esta cartera y dijeron, no, muy grande. Y hay filas en las que no puedes entrar con cartera, tienes que ir a una fila especial. Si ven, interesante de la comida, tienes pokeballs. Mira, cócteles de cerveza. Una lata de cerveza te cuesta 15 dólares y un cóctel entre los 15 y los 28 dólares. Veo cada vez esta tendencia de que tú en deportes puedas entretenerte. Siempre dicen, tomará con responsabilidad, ¿no? Y como que hay una tendencia de permitir esto. Fuimos con la Pau RBD en Medellín, que era un concierto. Igual ahí nos compran un lote de Johnny Rojo en 80 dólares, más o menos. Puedo decir que los baños están limpiadísimos. Así que 10 sobre 10 de la experiencia de ir al baño en un estadio. Una de las cosas que había leído era que para traer a Messi hicieron una alianza entre varias empresas. Dieron, a ver, Apple hace esto, Royal Caribbean mete esto. Y creo que es una de las cuestiones interesantes de cómo los privados pueden ponerse de acuerdo para generar algo que ha sido un boom para Miami. Que ya tenía un gran turismo, un boom extra, que es una atracción más. Venir a verle a Messi en el winter de Miami. Y a Leo Campana. La Pau vio gratis y va a pedir su camiseta gratis. Tienen dentro del estadio el Team Store. Vamos a ver cuánto cuesta la camiseta de Campana. Y aquí tienes camisetas personalizadas. Si ves, aquí tienes Messi, Beckham, Jordi Alba y Campana. Eric Rice en su libro, La metodología Lean Startup, habla mucho del producto mínimamente viable. Y creo que el winter de Miami hizo eso con su estadio. Si ven, o sea, es una estructura metálica, re chill. Nada de estar haciendo concreto y grandes huevadas, así. Y si ven ahí la barrera, este es de Maya, pues una cosita negra. Entonces, es un tema simple. La parte frontal es elegante, pero ya acá es normal. Este tema de baños es algo que hay que mejorar en Ecuador. Si ven aquí el baño para personas con capacidades especiales, tiene su rampita y todo. Bien. Ahora, estamos en nuestra parte que es como la tribuna. Si ustedes ven, tienes esta misma estructura de las gradas medio producto mínimamente viable. Y al frente hicieron esta otra estructura de acero que es negra y con el frente que se ve más elegante. Pero en realidad los bandes no se complicaron en nada. Vamos a usar un ladrillo o gypsum. Creo que sí, ladrillo. Hay detalles como estas máquinas de aquí, que si ustedes ven en nuestro capítulo del Mashpiloche, el Hotel Siete Estrellas del Ecuador, son muy buenas. Entonces aquí lo que evitas es que la gente use plástico. Es muy interesante. Hay una opción de compra que usaba con $1,500 dólares, son los VIP Field Seats. Es decir, asientos que están en el campo. Había visto un meme buenazo de un señor que compró estos asientos para toda su familia y una de sus hijas chiquitas estaba ahí dormidota sin ver a Messi. Bueno, lo importante es que vinieron en familia. Vamos a ver nuestros asientos. Llegamos al Estadio Inter de Miami. ¿Usted de dónde es? Disculpe la pregunta. Peruana. ¿Y le ha visto jugar aquí mucho tiempo ya campana? Sí, claro. ¿Se hace goles o más o menos? No, no, goles, claro. Si ven aquí el estadio está garísima. Para los que no saben cuencano, la traducción cuencano español de garísima es chévere. Hay buen ambiente, se nota que se han invertido bien en el audio. Si ven allá al frente están los puestos de los periodistas deportivos. Reafirmo la simpleza de esta movida. Y lo mejor de todo es que hay wifi que sirve súper bien cuando no hay internet en el celu. Bueno, si bien Miami tiene esta atracción, Cuenca también tiene su atracción. El Deportivo Cuenca ya está yendo a mejorar el estadio, esperemos. Pero la atracción a la cual les quiero invitar es vayan al centro de la ciudad, al Parque Calderón. Párense frente a la catedral y a la derecha van a encontrar el Monte Bianco. Sí, creo que vi un helado rosado, pero el que particularmente les recomiendo es el helado anaranjado de mandarina. Van a salir diciendo, hijo de tanque, esto está bueno, bueno, buenazo. Acaba de salir el Orlando City a la cancha, pero ya desde la parada. Como patean la bola, ya se les ve medio enfermos estos mijines. Está Leo Campana, está Leo. ¡Vamos Campana, vamos! En las pantallas del estadio solo le enfocan a Messi, me parece demasiado favoritivo. ¡Ah, no está Leo, está Leo! ¡Grande, Campana, grande, grande! Pronóstico del partido. 1-0 gana el Inter de Miami. Yo le voy. 6-0, no es Independiente del Valle, Inter de Miami. Se va aprendiendo la movida. Podría decir que el estadio estará a un 85% de su capacidad. Cantan el himno a los Estados Unidos. Buena voz del man, casi como Alex Ponce. Directamente de Rosario, Argentina, el capitán. ¡Qué hijo de puta! Empieza el partido. No está Campana en el once inicial. A Suárez está Messi. Pero bueno, vamos ahí con fe. Empatía de Roma a Suárez, ya que caliente Campana. Por temas de derechos de autor, no puedo grabar los goles, las movidas. Pero les voy a dar lo mejor de mí para el mejor relato que escuchen en su vida. ¡Gol de Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡Empezamos fuerte! Cuatro minutos un gol. Está tu pronóstico. Pero yo creo que si metemos, van cuatro minutos, si metemos seis más. Y entra Campana, hacen ocho goles. Se prepara Messi para el tío Olor Libre. ¡Otro gol de Messi! ¿Qué te dice la marca personal de Messi? ¿Qué te dice la marca personal de Suárez? ¿Qué te dice la marca personal de Campana? Todos tenemos una marca personal, pero debemos aprender a comunicarla bien. Estoy haciendo el 28 de marzo un evento en vivo en Cuenca, en el Hotel Oro Verde, de 2.45 a 7 de la noche, sobre marca personal para emprendedores. Como pasar de Invisible a Influyente, con todas las herramientas que me sirvieron a mí, siendo un niño muy tímido, para estar aquí apoyándole a Campana en medio de toda esta garabía. Puedes encontrar las entradas ya a la venta en Me Too Go o el primer comentario. ¡Segundo gol de Suárez! ¡Bien, hermano! O sea, bien Suárez, pero Campana también hubiera hecho este gol. El partido Miami-Holando es como el Deportivo Cuenca, Deportivo Azogues. El clásico, porque están súper juntos los dos equipos. Tercer gol de Suárez, al rechazo, hermano. ¡No, le anularon, le anularon! ¡Armucho infiel! Ahora estamos con William de Colombia. William, él es abonado aquí. ¿Cuánto cuesta el abono anual del Inter de Miami? 1.550 por silla. ¿Y antes de Messi? 900. ¡Ah, entonces, ven el factor Messi es al rechazo! ¡Banca a Campana, banca a Campana, gente! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Number 31, David Ruiz! ¡Bravo, bravo! Ahí entró Campana en vez de Suárez. Están los Leos ayudándole a un niño que está de bota de tierra. Parece que se lesionó. Es interesante, ven, en Royal Caribbean tiene este isotipo, ya como marca, y si ustedes quieren proteger su marca, o sea, isotipo, logotipo, con solo la denominación, siempre les sugerimos vayan a ulpic.com. Nuestra nueva página web está del hijo de flauta. ¿Se cumple el 6 a 0? 6 a 0, sí, yo lo dije. Le sacaron a María Campana. ¡Oh, no! Si ven, ahí están los hijos de Messi jugando fútbol en la suite. Ya están aburridos los mandos. Dicen, ya vamos a la casa. Últimos dos minutos, ¿se viene el gol de Campana o no se viene el gol de Campana? ¡Vamos! Dicen, realmente aquí vive, relajado. Ahí está. Bien, hizo dos goles. Chilo. Tiro libre, posición peligrosa. Le patearon a Messi las canillas. Uno sabe que se está casando con la mujer correcta cuando no deja basura y la lleva para votar en el lugar indicado. Gracias, grande Campana. Final del partido. Miami 5, Orlando 0. Me encuentro con ecuatorianos a la salida. ¿Sus nombres, amigos? Ricardo Malo. David Verdugo. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué ciudad del Ecuador? De Quito. Yo soy de Cuenca. ¿Qué tan bien le ven a Campana últimamente? Y hoy día vine muy emocionado. Por suerte jugó, creo que hubiera salido muy decepcionado si no jugaba. Pero ahí veo que Suárez le tiene complicado. ¿Sabes que mi Campanita jugó muy bien los años pasados? Ahora está recuperándose. Yo creo que va a tener mucha experiencia. ¿Tú cómo le ves, amigo? Los dos goles de Suárez no ayudan, ¿no? Estás rechazo en Mijín. Pero bueno, que aprenda de un grande y que siga ahí, porque potencial tiene. Espero que hayan disfrutado esta primera experiencia antes de morir tanto como nosotros. Donde hay un ecuatoriano haciendo bien las cosas, es lo que estamos tratando de ver. A la larga, esta experiencia costó unos 600 dólares. ¿Valió la pena? Sí. Están gritando, ahí vamos Campana, vive el Ecuador, carajo. Son parte de las cosas que hay que vivir en esta vida. Y si tienen el chance, disfrútenlo. Pero sea que lo vean en la casa, sea que vengan a Miami, siempre recordar lo valioso de nuestro país y de nuestra gente. Gracias. Gracias.